Música Música Si ves una malta de guau, cuidado, mucho cuidado Y no tenía cerca mucho, me fue de sangre pinchada Guada pica, pica, mira, es una planta el señor Que si usted siente cerca que ya puede dar el caso Música Al lado de un arma de guau, es una vez Se ha costado, miren, y sin la rimía apenas cuenta Que se inventaba ya Me pica, vale, rica, muchacha Mi canción, por tanto al lado Esto me pasó, mamita Por eso que me pica Por eso que me pica Esto me pasó, cosita Por eso que me pica aquí Y es por eso que me pica aquí Y es por el sol que me pica y es por el sol que me arranco Y es por el sol que me pica aquí y es por el sol que me arranco allá Y me pica la barriga